Va, es Cristian H, siéntelo Tanto tiempo recorrí en esta puta tierra Yo solamente puse mis pies en el suelo Pero más sin embargo carnal escribo al cielo Escribo de maya, sí, a mis abuelos A mi padrecito o a mi jefita Teniendo lo carnal siempre presente con la chica A nada le tengo miedo, no, no A nada, a nada le tengo miedo más Sin embargo yo siempre estoy en la pinche liga Aunque tú no me puedas ver carnal yo sigo en línea Así lo hago, veo todo lo que hace Soy un pinche espía de la CIA Tratándote de manipular Así lo hace este vato Cuando lo clava ganas siempre